Ahora sí. Bien, empezamos, ya. Vayan colocando su asistencia en el chat, todos, por favor. Juan Pablo López Camacho, estudiante nuevo, ¿eh? Ahorita me cambio, profe. Ah. Hace clase mi hermano. Yo dije, ¿Quién será Juan Pablo? ¿A quién la lista está Juan Pablo? Sí. Ya le iba a dar la bienvenida. Bien, vayan colocando su asistencia, por favor. Vamos a empezar la clase cantando un corito, ¿ya? Un cántico. Un corito corto. El cántico titula Amor, Amor. ¿Ya? Amor, 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 la esencia del evangelio es amor. Amo al vecino como a tu hermano. Amor, 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 Jesús, 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 vengo a decirte cómo me siento arrepentido de mis pecados. Jesús, 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 Dios, Jesús, 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 Jesús mora en nosotros. ¿Sí? Ese pecado terrible que tenemos, tenemos que renunciar un día a eso. Bien. Ya. Voy a abrir el texto de primero y secundario. Voy a abrir el texto de primero. Primero, primero. Bien. Mientras va abriendo ese tectito. Ahí está abriendo. Voy mencionando los que han dicho presente ya. Hay estudiantes que ya han dicho presente en el chat. Los voy a mencionar. Ya. Voy a abrir el texto. Bien. Los que han dicho presente son. En primer lugar, el primerito, es decir, presente en esta clase fue. Oscar Toledo fue el primero de sí presente. Seguido por Giancarla Mamani, la segunda, Arevi Alba, José Miguel Domínguez, David Cuellar, Fadna Sánchez, ojalá que Fadna esta vez no se sale de clase. Eh, Luca Morón, Emilio Uriona, Adriel Cuellar, Escalante, Diego Leonel Colquehuanca, Juan Pablo López, pero este Juan Pablo, ya, este era pues Valeria, ¿no? Joel Catellón, Trisha Chandra, Lucas Salguero, Yoreli Núñez, Yandira Sarabia, Adriana Segovia, Alisson Castro, Dana Tair Ferrufino, Isabela Fernández, Dana Fiorella Arroyo, hay dos Danas, ¿no? Bien. Santiago Rocabado, Iker Pontivero, fue el último de sí presente, y aquí está la compañerita Natalie Nina, entonces vamos a colocar la asistencia de Natalie Nina. Bien. Asistencia guardada hasta Valeria Yael López, acaba de sí presente Valeria. Bien. Asistencia guardada. Misha está en la sala de espera, está entrando Misha. Bien, ya la asistencia. Y, Jose Gamboa acaba de ser presente. Muchas gracias, Jose. Ya su asistencia. Profe, la pregunta en eso, para poner la tarjeta, el nombre de usuario puede ser cualquiera, o cómo? Cualquiera, cualquiera. Y el teléfono, profe, podemos poner cualquier teléfono. El teléfono de celular, Yandira, tenés que colocar un celular que tenga WhatsApp, que más, Jose, cuando vos perdás tu teléfono, tu celular, Yandira, con tu cuenta de la plataforma, cuando vos perdás tu celular, ese celular que tú estás poniendo ahí en tu tarjetita, se puede recuperar esa cuentita con el ícono. ¿Qué es ese ícono, Yandira? WhatsApp. Ese WhatsApp te va a permitir WhatsAppear con el técnico de la plataforma. Entonces, tú le vas a decir, señor, disculpe, lo perdí mi celular, y ahora quiero, estoy abriendo en otro celular, y no me acuerdo la contraseña. Entonces, el técnico te va a decir, niña, a ese número que tú has registrado, ahí voy a mandar mi contraseña. ¿No ves? Entonces, ese número, Yandira, ahí, tiene que ser un número que usé. ¿Ya? El que más usé. Puede ser de tu madre, que no se pierde. Y si no tenés problema para activar la tarjeta, Yandira, de doce a una y media la tarde, estoy libre. ¿Ya? Cinco minutitos que vengas al colegio, o tu mamá, o tu papá, o alguien, te lo habilita la tarjeta. ¿Ya? Si es que no puedes habilitarla. ¿Listo? Bien. ¿Y en qué página quedamos? En doce. La página doce. No sé. No sé. No sé. No sé. Está callando el técnico. La doce de la tarjeta. Bien. A ver, ¿dónde está Yandira? A ver, Yandira, en menos de cinco minutos habilitamos tu tarjeta. ¿Ya lo cortaste el plástico? Ah, no, profe. A ver, cortalo el plástico, Yandira, y con calmita agarras una monedita y lo vas a raspar sin romper los números. Con calmita, cuando lo dejás listo, habilitamos la tarjeta en dos minutos conmigo. ¿Ya? Bien. Página número doce. Página número doce. Con calmita, no me vas a romper los números, Yandira. Bien. Eh, nueve. Diez. La factura ya la hicimos, ¿no? Ya, once, dice Natalie que ya está hecho. Doce, esto ya lo hemos hecho. Sí, profe, la anterior clase. Ya lo hicimos. Nos dejó de tarea para hacer los demás ejercicios. Y dos tenían que haber hecho ustedes, ¿no? Y tres eran, tres que teníamos que hacer. Tres tenían que haber hecho ustedes. Entonces, este de acá ya lo hicimos en clase. El tercero ya lo hicieron. Ya lo tenían que haber hecho, ¿no? ¿Ya lo hicieron? Sí. Ya. Bien. Dice Natalie que recién la cobrada. Bien. ¿Así les sabió, chicos? Revisen, por favor, lo que han dicho. Pregúntale, Luis, el profe. Pregúnten si algo no le entienden. Pregúnten, por favor, si algo no le entienden de acá. Pregúnten, pregúnten. Si no preguntan, quiere decir que está claro. Profe, a mí me salió así. ¿Le salió? Sí. Muy bien. Eso lo hicimos con usted en la clase. Esto lo hicimos conmigo. Ya. Profe. Sí. A mí no me salía lo de abajo, lo que son respuestas. Ya. El siguiente ejercicio. Miren, voy resolviéndolo. Voy resolviéndolo. Y se van a fijar si lo que ustedes han hecho está bien o está mal porque yo les pedí que ustedes lo hicieran. Ya. Y ahora yo lo voy a resolver y se van a fijar si ustedes lo han hecho bien o lo han hecho mal. Siete entero, un tercio, es igual a veintidós tercios. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Alguien no está de acuerdo o no le entiende de dónde salió ese veintidós tercio? Yo, pero yo no entiende. ¿De dónde salió el veintidós? ¿De dónde sale el veintidós tercio? Dice Fadna Sánchez. Bien, Fadna. ¿Cuánto es tres por siete? Veintiuno. Más el uno que está arribita. Veintidós. Ah, veintidós en el numerador y el denominador Fadna sigue siendo el mismo tres. Es que en la anterior clase que sabiste, me dijiste que te botó el internet y esa explicación la hice y la directa. Más. Esta fracción, un décimo, es una fracción propia. Las fracciones propias no se le puede hacer nada. Sigue siendo un décimo. Solo a las propias no le hacemos nada. Menos. Cuatro enteros un sector es equivalente a decir veinticinco sector. ¿Están de acuerdo? Sí, profesor. Sí. Bien. Diego, Leonel, porque Huanca, ¿De dónde me inventé veinticinco? ¿Cómo lo calculé? De lo que multiplicó seis por cuatro veinticuatro más uno veinticinco. Muy bien. Y todo se pone arriba. Veinticinco sector. Muy bien. Diego, estás bien ubicado. Menos ese dos, lo voy a volver en fracción. Dos dividido entre uno es dos. ¿Alguien no está de acuerdo que dos dividido entre uno es dos? ¿Todos están de acuerdo eso? ¿Sí no ves? Dos dividido entre uno o dos sobre uno es dos. Listo. Los cuatro están en fracción. Ahora voy a calcular el mínimo común denominador. Voy a descomponer en sus factores primos. Empiezo. Exámenes de descomposición a Farma Sánchez. Empiezo sacando mitad. Farma, mitad. ¿El tres tiene mitad exacta? No. No. Tres no más. El que no tiene mitad se queda. ¿El diez tiene mitad? Sí, cinco. ¿Fatma es la mitad? Cinco. Listo. ¿Mitad de seis? Tres. ¿El uno tiene mitad? No. Se lo copia. Bien. Observo que ninguno de estos números tiene mitad, pero tiene tercia. ¿Tercia de tres? ¿Uno? Uno. ¿El cinco tiene tercia? No. Se lo copia. Dice Nathalie que no tiene tercia. ¿Este tres tiene tercia? Uno. ¿Tiene? ¿Y cuánto es su tercia? Uno. El uno. Uno no más. Ahora viene quinta. ¿El uno tiene quinta? No. Uno no más. ¿Quinta de cinco? Uno. ¿No? ¿Y estos dos uno? Uno. Te lo copia. Te lo copia. Ahora multiplicamos. ¿Fatma? Dos por tres. Seis. Seis por cinco. Treinta. Treinta. Aquí Nathalie le ganó a Farnas. Este treinta, chicos, se llama Nathalie como denominador. Denominador. Los de matemáticas, los profesores le decimos MCD. El MCD de tres, diez, seis y uno es trinta. Entonces, ya sabemos el MCD. Anotamos ese MCD aquí abajo. Porque ese MCD es de tres, diez, seis y uno. Del denominador. Bien. Dividimos. Hay que dividir. Treinta. Dividir entre tres. David Cuellas. Diez, profe. Diez. Multiplicado por veintidós. Doscientos veinte. Entonces, anotamos doscientos veinte. Más. Ahí dice más. Diego, Leonel. Treinta. Dividido entre diez. Tres, profe. Tres. Tres multiplicado por uno. Tres. Tres. Viene el signo menos. Le toca Yandira Sarabia. Treinta. Dividido entre seis. Cinco. Cinco por veinticinco. Ciento veinticinco. Ciento veinticinco. Ahí dice menos. Yael Valeria López. Treinta. Dividido entre uno. Uno. ¿Cuánto es treinta dividido entre uno? Treinta. Treinta. Multiplicado por dos. Sesenta. Gracias, Valeria. Muy bien. Excelente respuesta de Valeria Yael. Profe, yo la contesté esa. ¿Quién fue? Pablo. 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 Estaba felicitando a Valeria. Pensé que era Valeria la que sabía dividir. Bien. Ahora. ¿Cuánto es doscientos veinte más tres? Doscientos veintitrés. Doscientos veintitrés. Doscientos veintitrés. Menos ciento veinticinco. Noventa y ocho. Noventa y ocho. Menos sesenta. Treinta y ocho. Trescientos veintitrés. Treinta y ocho. Treinta y ocho. ¿Denominador? Treinta. ¿No ves? Bien. Sí. La simplificación. Mitad de treinta y ocho y mitad de treinta. Diecinueve, dice la señorita Natalia. Y de treinta dice Natalia que es quince. ¿Están de acuerdo con Natalia? ¿Están de acuerdo con Natalia? Sí, profe. Sí, profe. ¿Se puede simplificar el diecinueve y el quince? No. No. Entonces, mi fracción quedó así. Quedó de esta manera. Diecinueve sobre quince. ¿Esa fracción es propia o es impropia? Impropia. 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 Si es impropia, tenemos que llevar la misma. A ver, Joel Castellón. Un número que multiplicado por quince se acerque al diecinueve. ¿Qué es lo que se hace? ¿Cuál es el número? Uno. Uno. Fue uno por quince. O quince por quince. 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 Al diecinueve. Cuatro. Cuatro en el numerador. Denominado sigue siendo el mismo quince. Y el ejercicio termina. Veamos si esa respuesta está bien. Veamos aquí abajito. Ahí está, mire. Un entero cuatro sobre quince. Y es la misma respuesta. ¿Pregunta? No, profe. No, profe. Listo. Felicité a Valeria y era Fernan la que había contestado, ¿no? Profe, ya rastró mi tarjetita. ¿Ya está? Sí. A ver. Profe, se le trabaja. Levanta la mano, Yandira, para que se pueda ver virtualmente. ¿Levanta la mano? Sí, virtualmente. Ahí, déjala levantar. Bien, Yandira. ¿Estás en computadora o en celular? Computadora. Ya, Yandira, andate la pestañita esta, abrí una nueva pestaña. ¿Ya la abriste? ¿Dónde, profe? Aquí, pues, Yandira. Ahí dice nueva pestaña. Mira, hay un símbolo más. ¿Lo ves el símbolo más, Yandira? Ese símbolo más de ahí es, caramba. Este símbolo de acá es abrir nueva pestaña. Bien. Abriste la nueva pestaña. Entonces, yo también la voy a abrir. Ahí, Yandira, en ese, en ese editor, me vas a escribir el nombre y la editorial. Editorial, ¿cómo se llama? Editorial, Razonar, Yandira. Presiona, gente. Ahora, Yandira, aquí hay un link que te va a llevar a la editorial, que te va a llevar a la plataforma. Hace clic ahí, Yandira. Yo también. Ya. Hace clic ahí. Va a esperar unos cuantos segunditos, Yandira, y entra a la editorial. Te tiene que aparecer exactamente lo que me aparece a mí. ¿Ya? Y, Yandira, ahora, aquí, mira, Yandira. Aquí, aquí, aquí. ¿Qué dice? Activación de cuenta. Ahí tenés que hacer el clic, Yandira. Vas a activar tu cuenta. Hacés clic. Ya la apreté. Ah, esperemos un rato, Yandira. Tiene que cargar. Recordá que esto está desde internet. Y, Yandira. ¿O estás en primaria o estás en secundaria? Secundaria. Entonces, le vas a hacer clic aquí en secundaria. Yo también. ¿Qué dice? ¿Listo? Sí. Yandira, ¿estás en primera secundaria? Sí. Ya. Aquí abajito, Yandira, con letra de color blanco, dice, activa tu cuenta. Ahí ya se le despejo. Ya la apreté. Ya, esperamos un ratito. Esperamos un ratito. ¿Te aparece este mensaje, Yandira? Sí. Ya. ¿Qué dice, Yandira? Nombre. Y está con asterisco de color rojo. Quiere decir que es obligatorio que coloque un nombre. Si tenés un nombre, un nombre. Si tenés dos nombres, dos nombres. ¿Yandira qué? ¿Yandira Priscila? Ya, solamente Yandira. Ah, sí, tenés dos nombres. Yandira Priscila. Abajito, tus dos apellidos, Yandira. Ya. Bien escrito, no te vas a equivocar. Ayer el técnico me llamó porque un estudiante se había equivocado en su apellido. ¿Ya? ¿Ya? Colegio. Aquí, Yandira, en la pecaguita, te va a aparecer el primer colegio de Tita Platrinil y está con A. Ahí dice colegio, veré, está con B. El nombre de tu colegio, ¿con qué letra empieza? Con H. Buscamos al H. Pero hay mañana y tarde. Tú estás en la mañana, Yandira. No te vas a ir a la tarde, por favor. No. Mañana, ya, porque el año pasado estás en la tarde. Ya, profe. No te vas a equivocar, sino toda tu nota se va a ir a la tarde. Bien. ¿En qué nivel está? ¿Primario o secundario? Secundario. Ya, anotá entonces secundaria. Curso. Curso, Yandira. Busca tu curso. Primero A o primero B. Primero B. Primero B. Yandira, aquí me vas a anotar correctamente el número de celular, o si alguna vez lo perdés tu contraseña, este señor que está aquí está atendiendo. Cuando tú le explicas acá, vas a whatsappear con el técnico de la editorial. Y si tú perdiste la contraseña o te robaron tu celular, él te va a mandar la contraseña a ese número. Ya, profe. Correo electrónico, Yandira, no del colegio, no del institucional. Tu correo personal o el de tu mamá. Porque este técnico te va a mandar al celular y a tu correo la misma contraseña. Si lo perdiste el celular, lo vas a pillar en el correo también. Profe, pero ¿puede ser el número otro y el correo otro? Claro, puede ser. El de tu mamá, el de tu papá, el tuyo, el de tu hermano, el de tu prima, el del que quieras. Pero tenés que tener acceso a ese correo. Ya. Ya. Ahí abajito, Yandira, ahí abajito, a mí no me sale porque ya mi cuenta está activada, pero a ti tu cuenta no está activada. Ahí abajito, Yandira, dice, dice, nombre de usuario. Dice así. Nombre de usuario. En mi cuenta, en mi plataforma, ¿Ya? Cuando yo creé la cuenta, le puse esto. Así me dice, así me dice mi mamá. Y después yo cuando entré a mi plataforma, dije, no, no, parezco infantil. Yo después le cambié. Bien, le puse eso. Ahora el nombre de usuario. Cualquier, pero tenés que acordarte. ¿Cuál es tu nombre de usuario? Abajo dice, contraseña. Y aquí te va a aparecer. Cada vez que escribas esto. Y ahí al ladito, Yandira, vas a ver un ojito. ¿Lo ves ese ojito? Sí. Dale un clic para ver qué es lo que estás escribiendo. Y esa contraseña, Yandira, la vas a guardar, ¿Ya? No tenés que olvidarte nunca. Si la olvidás, ¿Quién te va a ayudar a recuperar? ¿El técnico? Este señor de acá. Si esa contraseña, una vez que olvidás, este te lo va a mandar al celular y a tu correo. Si perdiste el celular, está el correo. Pero si perdiste los dos, ya la perdiste en tu cuenta, ¿No? Ay, caramba, vas a tener un problema. Bien. Yandira, aquí arriba dice código de cupón. La tarjetita que tú rampaste tiene un número. Tiene número. Voy a suponer que tu tarjeta es esto. Estoy suponiendo. Y tú vas a colocar lo que dice tu tarjetita. Dale ahí, aplicar, Yandira. Aplicar. Te sale un mensaje, Yandira. Te sale un mensaje. Ese mensaje dice esto. Aquí te va a salir. Te sale eso, Yandira. Voy a poner el código. ¿Ya leíste aplicar? Ya. Ya. ¿Te salió ese mensaje? ¿El cupón ha sido aplicado correctamente? Sí. Ya, muy bien. Felicidades, Yandira. Date un abrazo. Ya lo activaste en tu tarjeta. Ahora dale a finalizar. Me falta poner el correo, bro. No, pues, Yandira. Tienes que poner el correo. No has aplicado, ¿No ves? No. Es como si lo apliqué. Pero, ¿Cómo vas a aplicar sin correo? Es como, yo pensé que había que poner el correo de la computadora. No, pues, tenés que poner tu correo electrónico, Yandira. Por eso. Y ahora, cuando operás tu contraseña, a ver, ¿Dónde te lo va a mandar el técnico? Si no tenés correo, ¿A dónde, pues? A ver, poné tu correo y otra vez aplicar, a ver si te permite aplicar. Si no te permite, quiere decir que lo has aplicado sin el correo. Y ahora, ¿Con quién te vas a comunicar para decirle, Señor, me olvidé de mi correo, ¿Qué hago? Al técnico. Al técnico, pues, pero es así, mire, Señor, yo soy Yandira Saravia, agarré mi cupón, lo activé a las 10 de la mañana con un minuto con el productor de matemáticas. Le llamo Yandira Saravia Guarachi, me dijo, mire, mi correo, ¿Me lo puedes colocar? ¿Ya? ¿Cuál es tu correo? ¿Te va a ser el técnico? Entonces, tú le vas a pasar tu correo por WhatsApp. Bien, Yandira, dale finalizar. Aplicaste sin correo. Te pedí que colocara el correo. Finalizar. Ah, pero el correo es obligatorio, Yandira. Mira. Coloca tu correo, por favor. Bien. Mientras Yandira va a aplicarlo, ¿Ya? Sigamos con los demás. Último ejercicio. ¿Quién lo resolvió? ¿Quién de ustedes lo ha hecho? ¿Quién lo resolviste en último? ¿Quién, Caterión? ¿Lo has hecho? ¿Quién hiciste este ejercicio? En la anterior clase le dije que lo haga. Alison Castro, ¿Lo hizo este ejercicio? Sí, profe. El resultado es cuatro sobre quince. Cuatro sobre quince. Bien, caramba. A ver, pásenlo vía WhatsApp, Alison. Vamos a revisarlo virtualmente. Mi WhatsApp, Alison, Pásenlo ahorita. Profe, este, lo hice directo el resultado, no lo hice así. No se puede hacer directo. ¿Acaso yo hice directo? ¿Encontré directo un entero cuatro sobre quince? No, este, lo hice en otra hojita, en la hojita ya lo boté, lo confié directo. Ya, no se puede resolver directo. Imposible. David, ¿Lo hiciste? Sí, profe. A ver, pásenlo por WhatsApp, David. No, no. Pásenlo por WhatsApp, por favor, David. Vamos a revisarlo virtualmente, como lo hacíamos el año pasado. Una pregunta, profe. ¿Cómo se hace esa A que es como una redonda? La roja. La roja. Yandira, se presiona la tecla AL. ¿La viste? Sí. Se presiona la tecla, la tecla primero, la tecla C. Ese símbolo magia, significa que no vas a soltar la tecla AL. Después vas a presionar la tecla C, la soltás. La C que está a la derecha, a la derecha tu teclado. Y después la tecla 4, y la soltás, y aparece, después soltás la tecla AL, y aparece la roja. ¿Te salió? AL, después C, 4. 4, sí. ¿Sale? No me queda. AL, 64. Presiona la tecla AL, no la solté y ya tira. Ya. Ahora, presiona la tecla C y después la tecla 4 y soltá la tecla AL. No me da. No te da. Tienes que hacerlo con los numeritos que están en una esquina de la computadora. Y ya tira. Y ya tira, otra forma de encontrar ese simbolito, arroba, otra forma. Abrí una nueva pestaña, Y ya tira. Abrí una nueva pestaña. Lo puedes copiar de Google. ¿Listo? Ahí, Yanira. Ahí, Yanira, vas a colocar, aquí vas a colocar, arroba. Coloca arroba, Yanira. ¿Ya está? Ya está. Ahí, selecciona la arrobita. Selecciona la arrobita, por favor. Selecciona la arrobita, solamente la arrobita. Ahora con teclado muy... ¿Cómo se llama? Clic derecho, Yanira. ¿Qué dice ahí? Copiar. Te vas a tu plataforma, clic derecho, pegar. ¿Ya está? Si está en un teclado grande, puede apretar. ¿Ya está? ¿Me pasaste? Sí, profe. Ya está. Aquí está. Bien, pinturando la viscola. Ahí está la foto de David. Yo de pequeño. Bien, Caramba. Esa era la foto de David cuando era más niño. Bien. Un tercio más un décimo. Aquí es más o menos David cuya. Menos, profe. Vamos a arreglar, ¿ya? Parece, parece poco. Mínimo común denominado entre 3, 10 y 6. Dice David que es 30. Es correcto. ¿Sí o no? 30. 30 dividido entre 3, me da de 10. 10 por 1, 10. Y está bien lo que hizo David. Ahí dice más. Aquí también es más. 30 dividido entre 10, me da 3. 3 por 1, me da 3. Está bien ese 3. Ahí dice menos. Aquí es menos. 30 dividido entre 6, me da de 5. 5 por 1, 5. Y ahí está el 5 de David. Sumamos y restamos. 10 más 3, 13. 13 menos 5, 8 sobre 30. Correcto, David cuya. Simplificamos chicos, mitad de 8, 4, mitad de 30, 15. Y David cuya lo tiene aquí el resultado y en una fracción propia quiere decir que este ejercicio está bien. Son un torazo, David cuya. Ahí está chicos. Copien por favor. Agradezcan a David que lo ha hecho. A todos le tiene que salir así. De mi profesor, así me salió. De esa manera, revisamos virtualmente. Copien por favor. ¿Dudas? ¿Preguntas? Si tienen preguntas, ahí está David Cuellar. El profesor David Cuellar, del año 2035, profesor de matemática base. No la crezca, David Cuellar va a ser el que me va a suceder. Como ya sabré. David Cuellar me va a suceder a mí, cuando yo ya sea ancianito de tercera edad, David Cuellar va a tomar a mi lugar. Y ahora, David Cuellar renegará con sus amigos. El legado. Una partecita que no la entiendo es donde está el 10 más 3 menos 5. No la entiendo mucho. ¿Quién dijo eso? ¿Monserrat? ¿Monserrat? ¿Quién dijo Monserrat? En esa parte donde está el 30, allí arriba. ¿De dónde sacó David Cuellar este 30? También. ¿Cómo lo salió arriba? ¿Cómo lo salió arriba? ¿Cómo lo salió arriba? Ahora mire, así lo sacó David Cuellar, así lo calculó el 30. Así lo ha calculado, mire, atienda a Monserrat. Lo descomponemos, Monserrat, lo voy a descomponer a esos tres denominadores, voy a descomponer. Mire, Monserrat, voy a descomponer, por si acaso este es menos. Monserrat, mamá, mi hijo, me va a descomponer, mitad. Ah, el 3 tiene mitad, Monserrat. Monserrat, el 3 tiene mitad. Monserrat, no tiene, si no tiene Monserrat, anotamos. Y Monserrat está en la sala de espera. Se le cayó el internet a esta chica. Un ratito que entre Monserrat, se le cayó el internet. Otra vez acepté a Monserrat. Profesor, se me cortó mi señal. Sí, te di a la sala de espera, Monserrat, te di a la sala de espera. Bien, Monserrat, ¿el 10 tiene mitad? Sí. ¿Cuánto es la mitad de 10? 5. Ahí está. ¿Mitad de 6, Monserrat? La mitad de 6. ¿1? ¿Cuánto es la mitad de 6? Tu mamá te da 6 y le tenés que dar la mitad a tu hermana. ¿Cuánto es la mitad de 6, Monserrat? 3. 3. ¿Quién? El 3 y el 5 no tiene mitad de 6. 2 es 3. Sí, el 3. El 3 y el 5 no tiene mitad. Tercia, Monserrat. Tercia de 3. Tercia de 3. 1. 1. ¿El 5 tiene tercia? No, profesor. 5 no más. Tercia del otro 3. 1. Ahora, quinta. ¿El 1 tiene quinta? No, profesor. 1 no más. ¿Quinta de 5? 1. Este 1, 1. Multipliquemos. A ver, Monserrat. ¿Cuánto es 2 por 3? 6. 6 por 5. 30. ¿6 por 5? 30. 30. Está el 30 que colocó David Cuellar Sánchez. De ahí sacó el 30. De la descomposición en sus factores primos. ¿Se entendió, Monserrat? Sí. De ahí sacó David Cuellar. Torazo David Cuellar, ¿no? Tipango para calcular el mínimo común denominador. Bien. ¿Todos copiaron? Profe, y ahí me sale también a un ladito. Dice, ¿qué es guardar la contraseña? Guardar en tu cuenta de Google. Yo cuando entro, Yanira, cuando entro, mi contraseña está guardada en mi máquina. Porque, ¿quién usa mi máquina? Yo. Y mis hijos también, pero mis hijos no les interesa la plataforma. Entonces guarda en Google, en mi cuenta. Claro, pero también. ¿Quién más utiliza esa computadora? ¿Quién más utiliza esa computadora? Mamá. Ya, pero tu mamá no usa la plataforma, ¿no ves? Entonces, guardalo mamá, porque tu mamá, a menos que quiera ver si has hecho la tarea en matemáticas. Si tu mamá quiere ver la tarea, entonces va a revisar tu plataforma. ¿Quién? Y en la respuesta, chicos, es cuatro sobre quince. ¿Y eso sacó David Cuellar? Nietzsche y David, son un toro. David Cuellar sacó la respuesta, ¿no? ¿Quién como David? Bien, pasamos entonces al texto. Pasemos al siguiente ejercicio, chicos. Pasemos al siguiente ejercicio. Página siguiente. Lea a Fakna, ¿qué dice? Realiza la multiplicación y división de las fracciones. Vamos a multiplicar y dividir. Yo voy a hacer dos multiplicaciones y dos divisiones. ¿Y lo demás quién va a hacer? ¿Vosotros? 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 ¿Ya? Yo voy a hacer dos multiplicaciones, dos divisiones y ustedes lo demás. Bien. Y lo vamos a revisar virtualmente. ¿Empezamos? Empezamos. En la multiplicación de fracciones, chicos, no se calcula el MCD. No se hace eso. Bien, empezamos. Dos enteros, dos enteros, dos tercios. Esto es igual a ocho tercios. ¿Están de acuerdo? Sí, profesor. Bien, cariño. ¿Alguien no está de acuerdo? ¿Valeria está de acuerdo? Ya. Multiplicado por. Ahí dice por. Mantengo la multiplicación. Siguiente fracción. Dice siete quinceavos. Siete quinceavos. Lo mantengo. Porque es una fracción propia. Fracción propia. Multiplicado por un entero, un cuarto. Esa fracción es igual a... Aquí es igual, ya mira. Un entero, un cuarto. Aquí es igual. Cinco cuartos, dice Matali. Cinco cuartos. Le ganó Matali a ya mira. Hasta ahí hay preguntas. Claro. Ya. Bien. Miren chicos. Aquí los tres se están multiplicando. En la multiplicación de fracciones se simplifica cruzado y también se puede simplificar un numerador con un denominador. Se puede simplificar un numerador con un denominador o se puede simplificar cruzado un numerador con un denominador. Entonces le voy a preguntar a la niña, Fadna Sánchez, la agarro con Fadna, ¿no? Simplificar el ocho, ese ocho Fadna, ¿con quién se va a simplificar? Con el tres. ¿Por qué se va a simplificar? Al ocho yo le saco mitad, ¿será que el tres tiene mitad Fadna? No, profe. No, entonces no se puede simplificar esos dos. Con el cuatro dice Natalie. Esos dos tienen mitad Fadna. El tres no tiene mitad, entonces no puedo simplificar. ¿Cuánto es la mitad de ocho? Cuatro. ¿Cuánto es la mitad de cuatro? Dos. Dos. Pregunto, ¿se puede simplificar el cuatro y el dos? Sí. Sí. Mitad. Otra vez voy a simplificar el cuatro y el dos. Bien. ¿Cuánto es la mitad de cuatro? Dos. Dos. ¿Y mitad de dos? Uno. ¿Se puede seguir simplificando el dos y el uno? No. No. ¿Ya? ¿Qué es? ¿Se puede simplificar? ¿Quién más se puede? ¿Se podrá simplificar el dos y el tres? No. ¿Se podrá simplificar el siete y el tres? No. No. ¿Se podrá simplificar el cinco y el quince? Sí. 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 Quinta de cinco y quinta de quince. Quinta de cinco. Tres. Uno. 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 ¿Está estamos acá? Quinta de quince. Tres. 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 Porque cinco por tres es quince. Y el que me dijo cinco, cinco por cinco es veinticinco. Entonces, la tercia, la quinta de cinco, de quince es tres. ¿No ves? Sí, no ves. Cinco por cinco es veinticinco. Y cinco por tres es quince. Bien. ¿Alguien más se puede simplificar? Tres con el tres. El tres con el tres. Ah, ojo, este tres está en el numerador. Este tres, perdón, este tres está en el denominador. Este otro tres está en el denominador. No se puede simplificar denominador con denominador. Nunca hagan eso. Siempre se va a simplificar un numerador con un denominador. No se les ocurra simplificar dos denominadores porque ahí lo están haciendo mal. ¿Se entendió? Pero es una pregunta. Sí. Entonces, ¿yo puedo agarrar cualquier denominador y cualquier numerador de todas las fracciones? Claro. Pero siempre se simplificará un numerador con un denominador. Siempre. Pero lo que me acaba de decir este compañerito, él quería simplificar este denominador con este otro denominador. Eso no se puede. Esos dos tres están en el denominador. No se puede simplificar dos denominadores. ¿Cómo quedó la multiplicación? En el numerador, ¿cómo quedó? ¿Dos por cuánto? Tres. Por, ¿cómo que por tres? Ah, por tres no. Siete. ¿Por cuánto? Por uno. Uno. El denominador tiene que darlo. Tres. Tres. Por. Tres. Tres por tres. Por. Uno. Y ahora, multipliquemos, chicos. Multipliquemos. A ver. Yandira. ¿Cuánto es dos por siete? Catorce. Catorce. Catorce por uno. Catorce. Catorce. Tres por tres. Seis. Tres por tres, seis. Muy bien. Bueno, nueve por nueve por nueve. Tres por tres es nueve. Nueve. Nueve por uno. Nueve. Ahí está. Esa fracción es propia o es impropia. 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 Volvamos a las mismas. ¿Por cuánto multiplico al nueve para que se acerque al catorce? Por uno, dice Nátaly. Por uno. Uno por nueve. Nueve. ¿Al catorce? Cinco. Cinco. Denominado sigue siendo el mismo nueve. Vale. Respuesta final de este ejercicio. Un entero. Cinco. Noveno. Ejercicio. Terminado. Ahí está. Veamos. La respuesta bajito. ¿Salió o no salió? Salió. Sí salió, profesor. ¿Pregunta? Copien, por favor. Se borraron las simplificaciones, ¿no? Este ocho se simplificaba con quién? Con el cuatro. ¿Cuánto es la mitad de ocho? Cuatro. Cuatro. La mitad de ocho es cuatro. ¿Y la mitad de cuatro? Dos. Tres. Dos. ¿Y qué más se simplificaba? El quince. El cuatro. ¿Con quién? Con el dos. ¿No ves? ¿Ya dirá? Mitad de cuatro. Dos. ¿Y mitad de dos? Uno. Y ahora, ese dos de arriba, ¿se puede simplificar con este uno? No, no, ¿ves? ¿Qué más se simplificaba? El quince. ¿Con quién? Dos. Con el cinco. ¿Qué le sacamos a los dos? Quinta de cinco. ¿Cuánto? ¿Cuánto es la quinta de cinco? Uno. Uno. ¿Y la quinta de quince? Tres. Tres. ¿Te puede seguir simplificando? Yo no. No. Ahora queda dos por siete por uno. Tres por tres por uno. Copien. Voy a hacer la división que está a mi derecha. ¿Por qué me da permiso de apagar mi cámara un ratito, por favor? ¿Le doy permiso para qué? Para apagar mi cámara un ratito, por favor. Ah, ya. Va a tomar su desayuno y se farme. Va a desayunar Farme y no quiere que nadie la miren comiendo rico. No sé por qué no desayunan antes de eso. Yo me desayuné una papa rellena. Sí, es que cuando uno desayuna, pues, hace desear a todos, ¿no? Sí. Yo me tengo que... Eso es lo bueno en las clases virtuales, ¿no? En la casa hay desayuno, ¿no? Y en el colegio hay desayuno. No, pero hay recuerdo. Tienen que esperar el recreo, ¿no? Yo tenía mucho. Pero ahora, ahora creo que te van a dar comida para llevar, no para comprarla. Bien, en la loncherita, ¿no? Sí. Y tienen una lonchera. La lonchera, pues, le van a dar comida, ¿no? Sí. Bien. O en una bolsita solástica. Ya. Y cuando iba al colegio, me daban diez y me ahorraba cinco. Nos toca la división, chicos. Empiezo con la división. Espera, Farna. No la molesten a Farna, la vas a hacer a la Torá de estar desayunando. Ahorita puede atenderse, puede a la Torá. Bien. División. Estos dos puntitos significan división. Cinco séptimo. Anoto esa fracción. Cinco séptimo. Pase. ¿Cómo está? Se profunda, se profunda. Ya no. 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 Gracias. Bien, bien chicos. Cinco séptimo, cinco séptimo nomás. La división chicos, no la voy a trabar como división, la voy a trabar como multiplicación. La división la voy a volcar a multiplicación. Y al volcar a multiplicación de esa división, la segunda fracción también se va a volcar. Quiere decir que ya no va a ser dos tercios, va a ser tres medios. Bien, si usted vuelca la división, vuelque también la segunda fracción. Y ahora, eso ya saben hacer. Pregunto, Yanira, ¿se puede simplificar el cinco con el siete? No. No. ¿Se puede simplificar el cinco con el dos? No. ¿Se puede simplificar el tres con el siete? No. No. ¿Se puede simplificar el tres con el dos? No. No. Multiplicar. ¿Quién se multiplica? Cinco por? Cinco por tres. Eso. Denominado, ¿quién se multiplica? Siete por dos. Siete por dos. Y ahora, multipliquemos. ¿Cuánto es cinco por tres? Quince, dice Nata. ¿Cuánto es siete por dos? Catorce. ¿Esa fracción es propia o in propia? No. No lo sé. A ver, vamos a preguntar a los compañeros. ¿Esa fracción es propia o impropia? Impropia. Impropia. Si es impropia, Joel, tenemos que llevar la meta. Joel, un número que multiplicado por catorce se acerca al quince. Uno. Uno. ¿Cuánto es, Joel, uno por catorce o catorce por uno? Catorce. 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 Al quince. Uno. Uno. Y denominado sigue siendo el mismo catorce. O sea que la respuesta había sido un entero uno sobre catorce. Ahí está. La respuesta es un entero uno sobre catorce. Y fíjense. Ahí está. Un entero uno sobre catorce. ¿La multiplicación? Claro, la división hay que volcar la multiplicación. No. Cuando tú la volcas, la multiplicación, resolver con multiplicación te va a ser el resultado. A ver. Bien. Voy a resolver una multiplicación más, chicos. Y después. Para ustedes, ¿ya? Voy a hacer un hito más. Bien. Un hito más voy a hacer. Ya. Quince sobre veintiséis, ya vos. ¿Qué fracción es esa? Quince sobre veintiséis, ya vos. ¿Es una fracción propia o impropia? Propia. ¿Qué es propia? Impropia. ¿Y es propia? Si la copias, no le hacemos nada. Si es propia. Multiplicado por. Ahí tenemos una fracción mixta. ¿Cuánto es eso? ¿Cuánto es eso? A ver, ¿quién es? Veintiséis. ¿Cuánto? Veintiséis. Veintiséis. ¿Sobre quince? Muy bien. ¿Quién dijo eso? Fue más o menos, por favor. Fue más o menos. Fue más o menos. ¿Están de acuerdo con lo que dijo Fue más todito? Sí. Sí. Muy bien. Qué chica más inteligente, ¿no? Bien. Ahora sí. ¿Qué hacemos con el tres décimo? Lo copiamos. Ya. El tres décimo. ¿Y ahora qué hacemos? Simplificamos. Simplificamos. Miren, chicos. Este veintiséis es idéntico a este veintiséis del denominador. ¿Cuánto es veintiséis dividido entre veintiséis? Uno. Veintiséis dividido entre veintiséis me da uno. Quiere decir que aquí me quedó uno. Y aquí abajo también me quedó uno. ¿Y cuánto se simplifica? Quince con quince. Este quince, este quince de acá. ¿Cuánto es quince dividido entre quince? Uno. Uno también quiere decir que aquí es uno. Y aquí también es uno. ¿Se puede simplificar el tres con el diez? No. Entonces, anotamos. ¿Quiénes quedaron en el numerador? Uno por uno. Por uno. Uno por tres. Por tres en el denominador. Uno por uno por diez. Uno por uno por diez. 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 Ahora, multipliquemos. Examen de multiplicación al estudiante Adriel. Adriel, ¿cuánto es uno por uno? Uno. Uno. Uno por tres. 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 Ahora el denominado. Uno por uno. Uno. Uno por diez. Diez. Esa fracción, Adriel, ¿es propia o es impropia? Propia. Propia. Excelente. El ejercicio terminó. Si es propia, no la puedo llevar a mí. Si es propia, no la puedo llevar a mí. Se quedó ahí. Si es impropia, obligatoriamente tengo que llevarla a fracción misma. Y salió la respuesta que dice, que dice Yanira, ¿sabía la respuesta? Sí. Sí. Voy a hacer la última división y los demás ejercicios se las voy a dar de tarea porque ya va a ser recreo. Por favor, la próxima clase voy a preguntar a la Sara, ¿ya? A la Sara. Voy a hacer la última, profe, la última división. Esta división la voy a hacer. Bien. Empiezo. Empiezo con esa división. Bien. Cuatro quintos. Cuatro quintos. Dividido, multiplicado. Fracción. ¿Cómo quedó la segunda fracción? Dos sobre uno. Igual. ¿Puedo simplificar el cuatro con el cinco? No. No. ¿Puedo simplificar el cuatro con el uno? No. ¿Puedo simplificar el dos con el cinco? No. ¿Puedo simplificar el dos con el uno? No. Ni llorando. Entonces, ¿qué me queda hacer? Multiplicar. ¿Quién voy a multiplicar? Cuatro. Cuatro. Cuatro por dos. ¿Quién el denominador? Cinco por uno. Por uno. Bien. Examen. Examen a Giancarla Mamani. Vamos a ver si sabe multiplicar Giancarla. Cuatro por dos Giancarla. Cuatro por dos Giancarla. Ocho. 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 Denominador. Cinco por uno. Cinco. Cinco. Esa fracción Giancarla. ¿Empropia o impropia? ¿Empropia? Adriana Chávez. Esa fracción ocho quinto. ¿Es propia o es impropia? Es impropia. Si es impropia, tenemos que llevar la mitad. Adriana, ¿cuál es el número que tengo que multiplicar con cinco para que se acerque al ocho? Uno. Giancarla, cinco por uno. Cinco por uno. O uno por cinco. 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 Al ocho, ¿cuánto falta? Tres. Tres. Denominador sigue siendo el mismo cinco. Y el ejercicio terminó. No. La respuesta de este ejercicio había sido un entero con tres quintos. Me fijo mi respuesta. ¿Y qué dice Giancarla? ¿Está bien o está mal? Está bien, profesor. División terminada. La próxima clase me lo va a pasar por WhatsApp uno de ustedes al que se me ocurra. O sea que ustedes tienen que resolver. También aquí Natalie me lo va a presentar. Como Natalie está en presencial, se lo voy a firmar su texto. Pero lo que están en mi actual me lo van a pasar por WhatsApp. Voy a preguntar al azar. Puede ser que la próxima clase le pregunte a Yandira este. Puede ser que se me oculte. O puede ser que como le pregunta a Joel este, puede ser a cualquiera voy a preguntar. ¿Cuántos ejercicios tienen para resolver? Cuatro. 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 Indicación, dos división. Listo chicos, la clase quedó grabada. José Matías ha dicho presente. Con él cerramos la asistencia. La clase va a ser subida en cuarenta minutos. Nos vemos la próxima. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe.